Usted no es un obradorista, usted es un oportunista. En un video, la política Marta Alvarado Vidaña reclamó que el presidente de Tuxtla, Carlos Morales Vásquez, asegure que represente el obradorismo cuando ha desfilado por varios partidos políticos. Primero, priista, después, perredista, después, verdeecologista y hoy se llama obradorista. Carlos Morales anunció hace dos semanas que comenzara un recorrido por Chiapas para realizar asambleas informativas, esto previo al proceso electoral de 2024. Soy Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y vocero del obradorismo verdadero en nuestro estado. Alvarado Vidaña recordó que Carlos Morales, en momentos difíciles de Andrés Manuel López Obrador, decidió sumarse al gobierno de Manuel Velasco, que llegó por el verde y por el PRI. Los verdaderos obradoristas estuvimos cuando en 2012 le robaron a Andrés Manuel la presidencia de México. Usted inmediatamente se fue como secretario de Estado a un gobierno priista y verdeecologista. También le reclamó que mientras Morales Vásquez era secretario de Estado, la militancia de obrador comenzó un trabajo intenso en la fundación de Morena. Los verdaderos obradoristas estuvimos tocando puerta por puerta, caminando casa por casa para afiliar a los ciudadanos. Los verdaderos obradoristas estuvimos construyendo las asambleas, convenciendo a la población de que Morena es la esperanza de México. Mientras todo esto pasaba, usted era el secretario de Medio Ambiente de un gobierno priista y verdeecologista. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas